Suave, besame, besame, suave, besame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios, suave, besándome otra vez, suave, besa, besa, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito Suavemente Es un gran honor ser de los primeros, estamos desde las 9 de la mañana esperando a que escogemos Estamos aquí y estamos esperando hasta las 4 de la mañana, vamos a darle! Solo para decir que Skrillex es... Te amo Skrillex! ¿Qué? Yo, cuando la canción se despega y se despega, se despega el botón de cerveja y cansas de cerveja. ¡Es increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! Ya, solo una mitad de ahí. ¡Es todo el mundo! Esto va a ser un buen show. ¡Vamos! 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 We did it! So we're here it's the 21st of December so according to some people tonight tonight's the last night're going to live on this planet and we're having some nice treats andστε Y yo quiero decir, si no, 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 si no. ¡Torilla! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Make some noise for our homies, come on, we got Nata Straub, Zed, 12 graded, we fucking love you, we do this because we love you from the bottom of our hearts. Hey, let's take a photo with you guys right now. Hey, let's do it!